¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba shaspith excepto ando Facebook porque ahí me encuentras como TheAlbertoAlarcón ¡AlbertoAlarcón! Hola gente ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es el especial del Oscar 2014 Vamos a hacer un pequeño recuento sobre las nominaciones a mejor película para el día de mañana domingo 2 de marzo que son los Oscars que son los premios más importantes en cuanto a películas y cine y a todos los que nos gusta el cine seguramente nos va a importar incluso a algunos a los que no les interesa tanto el cine pues a veces basan la siguiente película que van a ver en si ganó o no la mejor película Debo decir que en mi opinión no necesariamente porque gane el Oscar es una buena película y no necesariamente porque no lo gane es una mala película y si en si por algo están nominadas pero creo que en realidad el cine y el arte son bastante subjetivas y puede que a ti te gusten y a otra persona no y a la academia le encante pero a ti no así que no bases tanto tus gustos en eso Sin embargo es una muy buena base para saber más o menos que directores están haciendo bien su trabajo o que directores de fotografía o que músicos o que fotógrafos o lo que sea También es una buena base para saber que actores están haciendo extraordinariamente su trabajo y que actores pues simplemente ni siquiera figuraron para el Oscar Y ahora Alberto Alarcón va a decir las nominaciones para mejor película Y los nominados son American Hustle o Escándalo Americano o La Gran Estafa Americana en España pues resulta que esta es una de las pocas películas nominadas para el Oscar que todavía no alcanzo a ver Pero basándome en los trailers y en algunas otras críticas voy a decir que esta película tiene bastante oportunidad de ganar muchas cosas Y es que bueno simplemente el reparto está increíble Tiene a Jennifer Lawrence Tiene a Amy Adams que como dije está en boca de todos No literalmente Tiene a Christian Bale que la verdad me parece que es un excelente actor Tiene a Bradley Cooper que siempre he creído que es un actor bastante divertido y diverso También tiene a Jeremy Renner Y bueno es una premisa que es básicamente una historia de detectives normal, común Pero que tiene muy buena dirección, tiene muy buena fotografía Y al parecer tiene muy buen vestuario Aparte de obviamente todas las excelentes actuaciones que seguramente tiene Si tú ya viste esta película cuéntame aquí abajo en los comentarios Qué te pareció y si tú crees que va a ganar el premio a mejor película Y si crees que lo merece Capitán Phillips Honestamente desconocí el hecho de que esta película estaba nominada para el Oscar Pero al juzgar por lo que he estado leyendo Es con Tom Hanks y Katherine Keener Tiene una historia extraña sobre piratas o melis o algo así Ha pasado desapercibida por la mayoría de los críticos Y por eso supongo que tal vez no gane realmente gran cosa Y dudo mucho que gane mejor película Dallas Boyer's Club Dallas Boyer's Club es una de las películas que más está luchando por ganar el Oscar a mejor película También es muy probable que gane un premio por mejores actuaciones En el reparto nos encontramos con Matthew McConaughey Jared Leto y Jennifer Garner Quienes a mi parecer hicieron un excelente trabajo de actuación Digo no es nada fácil bajar o subir de peso solamente para un papel Ahora tomemos en cuenta que Matthew McConaughey bajó más de 45 kilos Para verse completamente esquelético y poder representar bien este papel Y también Jared Leto bajó bastante de peso Esta película cuenta la historia de un mujeriego que se contagia de SIDA Y pues está bastante, bastante mal Y en esa época las medicinas para contrarrestar su enfermedad eran todavía ilegales Y todavía el SIDA se adjudicaba a los homosexuales Lo cual fue peor para él porque obviamente era muy machista y era muy mujeriego Y bueno unas cuantas cosas que no les puedo contar porque les estaría contando la película Y así Si tú ya viste esta película déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Y cuéntame si crees que podría ganar Yo en lo personal pienso que esta película es muy probable que también logre competir muy fuerte contra las grandes Gravity Gravity, esta película de Alfonso Cuarón que muchos se la adjudicaron como mexicana Pero en realidad es una producción estadounidense Esta película cuenta la historia de unos astronautas que se terminan perdiendo en el espacio Y pues básicamente esa es la historia El guión en sí no está muy bien cimentado Solamente tiene muchos simbolismos Y en realidad está extraordinariamente bien hecha de manera técnica Innovó bastante sobre todo en la fotografía y en la manera en la que se hacían las cosas Y en el reparto nos encontramos a George Clooney y a Sandra Bullock Que pues hicieron un papel más o menos No está mal Digo para lo que conozco de Sandra Bullock La verdad es que creo que es de sus mejores papeles Esta película yo creo que lo más probable es que gane como mejor director O como mejor fotografía No estoy muy de acuerdo con lo de mejor director Ya que hay algunas que son mejores que esta Pero muchos críticos están diciendo que lo más probable es que gane Cuarón No sé si es porque se están poniendo la camiseta mexicana todavía Ella La película de ella trata sobre una persona que se enamora de un software O más bien de un sistema operativo A causa de su soledad Como lo lleva a tener una situación bastante extraña e incómoda Lo más probable es que esta película gane como mejor soundtrack La verdad es que el soundtrack me pareció de lo mejor Y de lo mejor que he escuchado en estas nominaciones Filomena Esta película es bastante controversial Te deja pensando bastante en la situación religiosa En la situación de las madres En la situación de algunas monjas Y bueno es que esta historia trata sobre una mujer que al convertirse en monja Es separada de su hijo Y hasta pasados 50 años Intenta buscarlo de nuevo Solo para descubrir algunas cosas que tal vez no le hubiera gustado descubrir Dudo que gane bastantes premios Pero es una película que vale la pena bastante verla Nebraska De esta película creo que lo más rescatable es la fotografía Es una película bastante independiente Que parece de bajo presupuesto El bajo presupuesto que tiene hace que parezca bastante hipster 12 años esclavo Esta en lo personal es mi favorita para ganar el Oscar a mejor película Y les voy a decir por qué Tiene 9 nominaciones De las cuales me parece que las 9 son bastante acertadas Tienen unas actuaciones increíbles Tiene una excelente adaptación del guión Tiene un excelente vestuario Que yo creo que el Oscar a mejor vestuario si se lo lleva Y por supuesto la dirección es sublime Y yo creo que este es el mejor competidor a mejor director Contra Alfonso Cuarón Y obviamente hablo de Steve McQueen Chiwetel Ejiofor también creo que es el mayor competidor Contra Leonardo DiCaprio en el Lobo de Wall Street Y contra Matthew McConaughey en Dallas Boyers Club En el reparto nos encontramos a Chiwetel Ejiofor Brad Pitt durante 2 minutos Y nuestra medio paisana Lupita Neon Digo medio paisana porque ya expliqué en mi video de ayer Que pues estuvo aquí Luego estuvo allá Luego estuvo a Kuya Y pues sí Realmente es mexicana Pero no lo es Esta película nos cuenta la historia de una persona Que es secuestrada a base de engaños Y es convertida en esclavo Y a partir de ahí empieza su gran sufrimiento Y nos cuenta los 12 años que tuvo de esclavo El Lobo de Wall Street Esta muchos dicen que es como la película atrevida de los Oscars Porque sí la verdad es que tiene muchas cosas bastante irreverentes Es una película del director Martin Scorsese En la cual nos encontramos con Jonah Hill y Leonardo DiCaprio Que hicieron una excelente mancuerna Esta también podría figurar como mejor película No sé tal vez por la parte comercial Pero no sé yo no creo que gane Martin Scorsese esta vez se atrevió a hacer algo bastante diferente Pero al mismo tiempo igual que sus otras películas Y no sé es como una cosa rara Esta película nos cuenta la historia de una persona Que entra a trabajar en Wall Street Y después se vuelve millonario Y empieza a caer en los excesos Y empieza a hacer cosas bastante ilegales Y vemos a Jonah Hill masturbándose Pero bueno debo decir que mi favorita para ganar el Oscar a mejor película Sin duda alguna es 12 años esclavo Porque no solo conlleva un excelente soundtrack Una excelente dirección Una excelente fotografía Sino que además sus actuaciones Y su adaptación de guión Me parece que fue muy buena Y creo que se lo merece bastante Pero ya sabemos que a la academia le gusta Volverse loca y escoger películas Que uno no entiende por qué rayos la escogió Pero pues podría pasar cualquier cosa Así que mejor no nos perdamos los Oscars Este domingo recuerda seguirme en mi Twitter Porque ahí voy a estar tuiteando todo Al momento en que lo vea Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es más correcta Y quiero saber tu quiniela de los Oscars Quiero saber quiénes crees que van a ganar Mejor actor, mejor película o lo que tú quieras Recuerda que mi nombre es Alberto Alarcón Sígueme en mi Twitter que es Para que puedas ver todo lo que voy a estar posteando Durante todo el transcurso de los Oscars Sígueme en mis demás redes sociales Recuerda que en Facebook soy de Alberto Alarcón Y yo te estaré viendo en el siguiente video Y pues nos vemos Porque eso ya es todo lo que tengo que decir Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook